Música Vuelve el sensei, ey, no lo conocéis, pues no dudéis, en nuevo en el culo pa'l niño güey, disco de plata Sé que en vez de sangre tengo horchata y sé de qué se trata, cerdo el sevillano es una rata Hijos de puta, estos malos de la próstata y pa' monea ese dedeca en casta no tendrás que contratar Mi grupo va contraataca, coca y fama mata, si no miras que el Cristo es listo por fumarla en plata Tú vemos esta guapa, como una patata y se te ve novata, sí, el flow te delata, te vende barata Guarra por cuatro cubatas, pero recuerda, nata buena nunca viene en lata Y es cierto, chaparrón de plomo todos acubiertos, ese CDK con una media de mil personas por pensión Sí, con los culos abiertos, mis textos son estos que fluyen perfectos, estáis muertos todos Uno, dos, tres, cuatro, tenemos una polla que no cabe en un zapato Cinco, seis, siete, ocho, el niño puede y muere, echarle foto al bicho ¡Ole, cabrón!